Hoy quiero compartir con ustedes una receta simple de pan plano con harina integral y harina común y armar un box para el picnic. También vamos a hacer tzatziki, ensalada de col y pechuga salteada con pimiento para rellenar estos ricos flatbread o por qué no decirlos, tortillas. Aquí tengo una taza de harina integral, una taza de harina blanca común, pueden usarla preparada o sin preparar, aceite, comino entero y agua. Son los ingredientes básicos para hacer estos pan planos. Vamos a empezar haciendo con la harina blanca, luego hacemos con la harina integral. Mezclamos con el agua, el agua es a temperatura ambiente, sal, un cuarto de cucharita más o menos. La receta voy a dejar todo el detalle en la descripción para que copien con calma y se preparen. Comino entero al gusto o orégano también va muy bien, va perfecto. Mezclamos bien hasta integrar todo. Es una masa húmeda. Bienvenidos a mi dulce cocina, gracias por ver mis videos y por sus lindos comentarios. Ahora vamos a hacer el flatbread con la harina integral. Es el mismo procedimiento. Esta receta va dirigido a mis chicos principiantes, a mis hijos, amigas y amigos que inician en la cocina. Esta receta la hice en mi primera clase con los chicos del colegio. Un grupo muy simpático de edades entre 14 y 16 años. Bien, ya tenemos las dos masas y pasamos a cortar la pechuga. Estoy usando pechuga de pavo, ustedes pueden usar pechuga de pollo o cerdo que va perfecto. Yo voy a cortar en cubos, más o menos estoy usando, bueno depende de la cantidad que ustedes se van a servir la verdad. Aquí tengo algo de 200 gramos de pechuga que voy a alistar para compartir con unas amigas. Ahora en verano uno se reúne a veces en el lago a tomar un poco de sol, un poco de vitamina D. Aquí tengo ají, encontré en el supermercado este ají, la verdad no sé el nombre del ají. Pensé que era un pimiento verde, pero me animé a probar un pedacito y estaba bien picante. Sacamos la parte del centro del ají para que no pique tanto. Ahora saco la parte del centro del pimiento, esto sí es un pimentón rojo. Voy a usar solo la mitad, sacamos las semillas y la parte del medio y luego voy a cortar en tiras. También se encuentra en el supermercado pimientos así alargados, así de la misma forma de este ají, pero en diferentes colores y son pimientos dulces. Amigas y amigos no se olviden de suscribirse para que no se pierdan ni una receta, recetas simples, recetas que comparto con mucho gusto para poder llegar a sus cocinas y de repente darles alguna idea para variar el menú o en este caso para el picnic. Limpiamos la mesa y ahora voy a agregar las verduras a la pechuga y condimentamos con pimiento rojo o páprica. Comino, en este caso comino molido, algo de pimienta, sal. La sal también se puede ajustar al final de la cocción. Mezclamos un poco y dejamos marinar. Mientras tanto vamos a preparar el tzatziki. Para el tzatziki necesitamos pepino rallado. Estoy usando casi un cuarto del pepino, fue un pepino bien largo y rallamos por esa parte grande del rallador. Voy a poner en un colador para exprimir, quitar todo el jugo para que no bote mucho líquido cuando hago la mezcla. Y ese líquido también se puede tomar. Es riquísimo, es refrescante. Además saben que el pepino es muy bueno para el cutis. Ponemos en un pequeño bol. Agregamos sal, pimienta, limón, un limón. Si falta, al final pueden agregar el punto de ácido y el punto de sal también. Algunos limones no son tan jugosos. Aquí tengo yogur griego. Voy a usar todo el pote. Que equivale más o menos a una taza de yogur. Aceite de oliva. Dil o eneldo que está congelado. Hoy no tengo eneldo fresco. Y mezclamos. El tzatziki es una especialidad de la cocina griega. Siempre que vamos a comer en un restaurante griego te presentan esta salsa o este dip. Voy a agregar un poquito más de sal. Y me estaba olvidando, el diente de ajo. Que le da el toque del sabor. Mezclamos bien y vamos a reservar para luego. Vamos a dar una probadita. Está perfecto. Dejo en la nevera. Mientras tanto voy preparando la ensalada de col. Saco la primera hoja. Y luego voy a rallar por esa parte más grande. Que también, si no tienes este tipo de rallador, puedes cortar con el cuchillo lo más fino que puedas. Y la pongo en agua. Agua que tape y una cucharadita de sal. Para suavizar el sabor y para ir suavizando las hojitas. Igual queda un poco crocante que me encanta. Y pasamos a calentar la sartén. Para dorar la pechuga con las verduras que ya está bien marinado. La sartén está a fuego medio. Puse una cucharada de aceite. Y ahora vamos a... Acomodamos un poco y vamos a dejar dorar. Y es momento de estirar la masa. Ponemos algo de harina en la mesa. La masa, como les dije, es una masa suave. Una masa húmeda. Ponemos más harina sobre la masa. Y si se te pega en las manos, ponte un poco de harina. Estoy usando harina integral para estirar la masa. Ustedes pueden usar harina blanca. La que deseen. O la que tengan. Y vamos a formar un bollo para luego dividirla en... Voy a ver cuánto la divido. De repente en 6 o en 8. Depende del tamaño que quieran hacer. Y de la cantidad también de invitados que tengan. Pueden hacer el doble de receta. Para formar los bollitos. Escondes todas las esquinitas. Y luego das la forma con la mano. Si se pega, ponte harina en la mano. Y así vamos escondiendo las esquinas y boleando. Así de simple, queridas amigas y amigos. Chicos, chicas. Ahora veamos cómo va la pechuga. Vamos a voltear la parte que ya está dorado. Esto se ve muy bueno. Sigamos estirando la masa. Ahora pasamos a hacer la masa integral. No te vayas. Sigue acompañándome. Que ya hemos preparado muchas recetas simples. La ensalada, el tzatziki, la pechuga. Y ya casi terminamos haciendo los bollitos de los panes planos. O del flatbread. O tortilla, como lo quieras llamar. Este es la masa integral. Lo vamos a dividir en 6. Siempre la masa de las harinas integrales. Son un poco más compactas, más duritas. Y boleamos de esta forma. También podemos bolear en la mesa. Y queda de esta forma. Ahora veamos cómo va la pechuga. Ya está lista. Voy a agregar un poquito de orégano. En este punto pueden probar también el nivel de sal. Y listo. Retiro del fuego y reservamos hasta dorar las tortillas. Y poder armar nuestro pack para el picnic. Pongo a calentar la sartén con un poquito de aceite. Paso el papel de cocina. Y dejo calentar. Ahora vamos a estirar. Iniciando con los bollitos de harina blanca. De harina de trigo blanca. La común. Como les dije al principio. Pueden usar harina preparada o sin prepararla que tengan. Miren que suave está la masa. Vamos a estirar. Estiramos y dejamos al lado. Vamos a estirar 3. Porque en la sartén entran solo 3. Siempre poniendo un poco de harina en la mesa. Para que no se vaya a pegar. Y también en el rodillo. Y así vamos estirando cada bollito hasta terminar. O también puedes guardarla en el refrigerador. Estirada o tal cual en bollitos. Ponemos en la sartén que ya está caliente. Y vamos esperando un minuto. Volteamos. La sartén está a fuego medio alto. Y así entre vuelta y vuelta hasta ver las que estén cocidas. Estas ya están listas. Vamos a poner otro grupo. Y miren como nos quedaron listas para rellenar. Ahora voy a hacer uno de integral. Un poco alargado y bien delgado. Voy a dejarla más tiempo en la sartén. Hasta que salga crocantita. Y miren como me quedó. Buenísima. Unas crackers. A veces la pongo a semillas y quedan deliciosas. Las disfruto solas. O también con la salsa de yogur. Buenísima. Aquí tengo la col. La colé y la lavé. La pongo en el bol. Y agrego vinagre de manzana. Aceite de oliva. Comino entero. Sal. Pimienta al gusto. Vas probando luego la cantidad de sal. Jugo de un limón. Y mezclamos. Ahora vamos a probar. Buenísimo. Me encanta la col. Porque es crocantita. Fresca. Y además. Tiene harta vitamina C. Y otras propiedades nutricionales. Anímate a probarla. Vamos a poner esto. Aquí. En plato. Mejor sin plato. ¿Qué dicen? Ordenamos. Ponemos el otro grupo. Y así quedó. Nuestro box para el picnic. Y mira ese satsuki. Col. La pechuga. Las tortillas. Integrales. Y con harina común. Recomendadísimo. Anímate a prepararlos. Vamos a armar uno. Cogemos una con harina blanca. Rellenamos. Rellenamos. Generosamente con la col. Y mira esto. Se ve buenísimo. Vamos a hacer otro con harina integral. Ponemos en la base el satsuki. Generosamente. Ahora voy a poner primero la col. Y luego la pechuga. Y miren esto. Una verdadera delicia. Espero que lo hagan. Que lo disfruten. Y que compartan el video con las amigas. Y conmigo será hasta la próxima. Disfruten. Chao. 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 Gracias.